... ... ... ... ... ... ... ... ... Acto seguido, el señor escribano general del Gobierno Nacional, doctor Natalio Pedro Echegaray, ha de proceder a la lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los ocho días del mes de julio del año 1989, siendo las 14 horas y 10 minutos, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentran presentes el señor Presidente de la Nación saliente, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, y el señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Como consecuencia de haber asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 80 de la Constitución Nacional, ante las honorables cámaras de diputados y senadores de la Nación, reunidas en asamblea en el Palacio del Congreso, el señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, recibe de manos del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, la banda y el bastón, atributos simbólicos del cargo presidencial. Leo al señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, y al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, quienes dan su conformidad y firman, ante mí, doy fe. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín hace entrega... ¡Viva la patria! ¡Viva el maestro Carlos Saúl Menem! ¡Viva el maestro General Terón! Ha hecho entrega... ¡Viva el maestro General Terónica! ...de la banda presidencial al presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, juntamente con el bastón presidencial. El escribano general del gobierno invita a ambos a firmar el acta. El señor presidente firma el acta con la pluma que fuera de Joaquín B. González. Rubrica en estos momentos el escribano general del gobierno. El señor presidente... El señor presidente... El señor presidente... El señor presidente... Saludos, hermano. Saludos. El doctor Carlos Saúl Menem, presidente de los argentinos, Obtiene el saludo de sus familiares, de las autoridades presentes, y acompaña al mandatario saliente, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Gracias. 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 Gracias.